En 1874, Madre Laura nace en una Colombia convulsionada. Tengamos en cuenta que es un país muy joven. Se está constituyendo post-independencia, 1819, apenas había sido la batalla de Boyacá donde se sella esa independencia de la corona española. Y entonces era un país que se estaba acomodando a partir de guerras civiles, a partir de un fraccionamiento de la sociedad, una polarización, liberales, conservadores. Jerico era como el epicentro de la colonización, de lo que llamaban la colonización de los ricos. Pero que abarcaba también municipios como Támesis, como Caramanta, que eran la frontera con el estado del Cauca. Y el estado del Cauca siempre caracterizado y siempre temido en Antioquia por ser los radicales liberales. Y cuando ella nace, pues estamos en esa plena tensión. Antioquia ha sido el único estado soberano gobernado por los conservadores en medio de un ambiente radical. Y era el gobierno de Berrío y siempre había esa tensión entre el estado federal, liberal, de los radicales y una isla que existía en los Estados Unidos de Colombia, que era Antioquia, que era gobernado por los conservadores. Porque siempre los pueblos, cuando eran pueblos tan creyentes como Jerico, en el que nace ella, veían la llegada de los gobiernos liberales como una gran amenaza. Pero muchas de lo que se construía como amenaza venía también de imaginarios que se imponían. Eran los mismos púlpitos donde se imponía el liberal como, se decía, liberal, mazón, diabólico. Entonces, claro, la gente veía a los liberales como los talibanes de esa época y el padre de la madre Laura se va de frente a defender esos ideales conservadores. Él es brutalmente asesinado. Cuando don Juan de la Cruz Montoya se ha asesinado, en 1876, quien ganaba la guerra expropiaba los bienes a quienes perdían, a las familias de los muertos. Entonces, de esta manera, la casa y algunas de las propiedades que los Montoyas tenían en Jericóles fueron expropiados. Y a esos dos añitos de edad deben irse al municipio de Amalfi, a la hacienda, a la víbora de sus abuelos. Y con el agravante de que el abuelito era un hombre muy machista, como correspondía a su época, y de los tres niños no sentía gran afecto por Laura y le molestaba. Hay que tener en cuenta que Laura era la negrita, la fea y la enferma de la familia. Los que rodeaban a la abuela le decían a Laura, niña de siete, ocho años, no se deje de ver del abuelo y si es preferible, sálgase de la casa. Y le tocaba salirse de la casa para no disgustar al abuelo. Ahí es donde comienza a crecer una personalidad. Desde los siete años, Laura disfrutaba mucho observando la naturaleza. Aunque para su familia esto resultaba extraño en una niña, ella no lo sentía así, pues vivía muy sola en el campo y esta era su única distracción. Siempre creyó que de ella se valía Dios para darle las primeras nociones de su existencia. Un día, mientras jugaba con las hormigas, viéndolas cargar sus provisiones de hojas, observando los saludos que se daban y ayudándolas con su carga, tuvo una experiencia que luego llamaría el golpe del hormiguero. Sintió que era herida por un rayo y que ese rayo era un profundo conocimiento de Dios y de sus grandezas. Un saber tan hondo, tan amoroso, que fue así como supo que había Dios, de la manera más intensa. Lo sintió durante un buen tiempo sin entender lo que sentía, ni cómo lo sentía, ni qué era lo que sentía. No podía hablar, de modo que terminó llorando y gritando de alegría. Miraba al cielo y gritaba llamando a Dios. Desde ese día, Laura se lanzó a Dios porque supo qué era lo que buscaba, lo que su alma tanto echaba de menos. Estar sola en su niñez la lleva a que el único contacto que tiene es la naturaleza. Ella hizo ahí una primaria, hizo una secundaria, hizo todo un estudio donde estaba leyendo la naturaleza de otra manera. Le encontró otro sentido, que de pronto los distractores de tener otros niños ahí o tener otras actividades la hubieran alejado de ese camino. Bajo ya el régimen conservador de 1886, hay un cambio radical que yo creo que va a influir mucho en la madre Laura. Ya con el gobierno de Núñez se firma un concordato. La iglesia ocupa todos los espacios de la sociedad, desde el espacio político, el espacio educativo, el espacio familiar. El acceso de las mujeres a la educación en los primeros años de vida de la madre Laura era, digámoslo, privilegiado. No todas las mujeres tenían acceso a la educación porque la mentalidad de la época planteaba que la mujer debería recibir una educación mínima, aprender a leer, aprender algunos conceptos matemáticos que le ayudarían en la administración del hogar. La madre Laura se educa en los primeros años, es gracias a su madre, sí en esos principios básicos como tal, pero sí ha degustado textos, textos sobre historias de santos, biografías de ciertos personajes. Laura decidió que su destino sería convertirse en monja de clausura, así que con apenas 12 años viajó al convento Carmelita de Medellín y pidió una celda. Al escucharla, las religiosas le hicieron saber que aún era muy pequeña para ser admitida y la despacharon regalándole unos plátanos para el camino de vuelta. Entonces, Laura decidió hacer votos de castidad, pobreza y obediencia por su propia cuenta y se aseguró de tener siempre un confesor que guiara sus decisiones. Cuando cumplió 19 años, no solo tenía la edad para ingresar al convento, sino la preparación necesaria para no dudar de su propósito, aún cuando se vio rodeada de pretendientes. Un día, la hermana de Laura le dijo que tenía una mirada muy penetrante y que por eso los hombres se estaban fijando en ella. Laura decidió prestarle atención al asunto y notó que en verdad muchos hombres le buscaban los ojos para verlos. Esto le produjo tanto miedo que consultó a su confesor para saber qué hacer y juntos decidieron que si su médico no le veía inconveniente, ella llevaría ante ojos oscuros con el fin de ocultarlos. El asunto resultó ser todo un fenómeno. La gente parecía notar aún más sus ojos por querer ocultarlos e incluso llegó a recibir recados de las señoritas de sociedad que le mandaban a decir diga a la Laura que sus ojos son bonitos, pero que si cree que son los más bonitos, está equivocada. En ese momento decidió que tendría que buscar otra manera de acabar con el brillo de sus ojos. Siempre consultando a su confesor, decidió oprimirlos con el peso de un par de piedras que les ponía encima cuando estaba sola, esperando que así se opacaran. Tanto le atormentaba atraer la mirada de los hombres que alguna vez afirmó estar dispuesta a sacarse los ojos si hubiera hecho falta. Ella quería ser monja de clausura y no podía entrar hasta que no se muriera otra monja porque así eran las leyes, solamente entra una cuando se muera otra y además dando una dote que no era poca cosa. La dote era muy grande y ella era una mujer muy pobre. En 1893, luego de haber frustrado su sueño de ser carmelita nuevamente, Laura tuvo que encargarse de cuidar a su abuelo hasta su muerte y asimismo enfrentar la gran cantidad de deudas que éste legó a la familia. Viendo que la normal de señoritas ofrecía becas para que algunas mujeres se formaran como maestras y que ésta era una forma segura de sostener a su madre y sus hermanos, Laura decidió viajar a Medellín para intentar obtener un cupo. Entonces ha ido a pedir una beca y ese diálogo que hay entre ella y el funcionario que tiene que investigarla es un diálogo que parece de Shakespeare. Es una cosa impresionante porque es el funcionario con todas las trastiendas que suelen tener los funcionarios y esta mujer transparente que responde con la verdad. ¿Y usted por qué quiere ser maestra? Porque tengo que sostener a mi mamá. ¿Y usted qué ha estudiado? Nada. ¿Y usted cree que puede ser? Yo creo que sí, aunque soy bruta. Y cosas por el estilo que dejan desconcertado. Para dar por terminado su compromiso como becaria, Laura trabajaría como maestra en diferentes escuelas públicas de Amalfi, Santo Domingo y Fredonia, en medio de la tensa situación política que presidió a una de las más cruentas guerras civiles vividas en el país. En el año 1899 es como el último momento de la gran tensión entre un liberalismo radical y un conservatismo ya afincado en el poder. Núñez y quienes lo siguieron en el poder han estructurado, dijéramos ya, un Estado primero muy centralista, absolutamente centralista. Están desaparecidos los poderosos estados federales, se ha creado un ejército nacional y en algunas regiones de Colombia, sobre todo en los Santanderes, pues todavía existe la llama del radicalismo liberal. Esa tensión va a llegar al culmen en octubre de 1899, cuando ya se rompen las hostilidades y el país durante tres años se va a desangrar en lo que conocemos como la Guerra de los Mil Días. Una guerra que deja al país en la ruina intelectual, moral, económica, pero triunfan los conservadores y al triunfar los conservadores se consolida esas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y es un Estado confesional, es un Estado en donde la religión adquiere una gran preponderancia, sobre todo a través de la educación. Cuando ella es maestra en Fredonia y hay una estudiante que es tremendamente señalada porque es liberal o los padres son liberales, y ella hace que ese asunto de las ideologías se borre, para ellas implica una gran preocupación que las alumnas del colegio se estén disociando justo por problemas políticos, que ella entiende que eso no tiene mucho que ver con el problema educativo en ese momento. Y ella hace que las mismas monjas y alumnas digan, realmente ella es conservadora, pero actúa como si fuera liberal. El prestigio que Laura consiguió como maestra en escuelas públicas hizo que en 1898 su prima Leonor Echavarría la llamara para que dirigieran juntas el recién fundado Colegio de la Inmaculada. Viendo en esto una oportunidad no solo de crecer como maestra, sino de frecuentar el convento Carmelita, cuyas instalaciones colindaban con el colegio, Laura aceptó y se instaló con sus madres y sus hermanos en Medellín. Allí gozaría de gran admiración y respeto por su labor docente, pero asimismo sería objeto de una estricta vigilancia por parte de los padres de familia, quienes no veían con buenos ojos que las directoras no fueran ni religiosas ni mujeres casadas, señalando con frecuencia que sus métodos eran demasiado modernos. El colegio de la Inmaculada, que no era una escuela de pobres, era un colegio que formaba la gran sociedad, la élite de la sociedad. Formar señoritas de sociedad hasta muy entrado del siglo XX no está muy distante de lo que era el deber ser de los manuales que leía Isabel la Católica, más o menos, ¿no? El jardín de las bellas doncellas era la mujer para agradar, aunque en el siglo XIX hay un prototipo de mujer que se llama el mujer como ángel del hogar, ¿no? Y si uno lee la literatura del siglo XIX, esa era mujer que estuviera siempre omnipresente, pero sin que se notara. Bella, activa, que tuviera todo listo, pero que dijera poco. La Inmaculada Tras casi cuatro años de trabajar animadamente junto a su prima Leonor, Laura tuvo que hacerse cargo del colegio por su propia cuenta, luego de que ésta enfermara de tisis y muriera prematuramente. Durante dos años más, conseguiría que la Inmaculada consolidara su buen nombre, aunque sin abandonar del todo sus sueños de convertirse en monja de clausura. Fue por esto que en el año 1903, Laura hizo el que sería su último intento por entrar al convento, sin pensar que esta vez los problemas correrían por cuenta de las habladurías de miembros de la misma iglesia. Algunos incidentes de críticas, de murmuraciones, de envidias, llevan a que las hermanas Carmelita se hagan un mal concepto de ella, que igualmente parte del clero de Medellín en esa época se hagan un mal concepto de ella. Los padres franciscanos prestaban sus servicios al colegio predicando y confesando en él, siempre que se les llamaba y lo protegían en cuanto estaba a su alcance. Un día los mandé a llamar para un sermóncito en una fiesta de la Virgen. ¿Cuál sería mi asombro al recibir esta respuesta? Que el padre no estaba buscando novia, que tiene voto de castidad. Dios mío, y esta razón me la mandaba con una niña. La pobre muchacha me decía, así me dijeron y además allá están creyendo unas cosas horribles de usted. Por Dios, vaya a hable con esos padres. Eso a ella la hizo incluso llorar, incluso a eso la hizo, ella se manifestaba porque decía que ahí salía el rayón negro, porque le daba rabia, le daba tristeza, le daba una congoja y decía cómo hombres de Dios pueden obrar de esa manera. Es decir, en ella hay dos presencias muy vivas, la presencia de Dios y la presencia del diablo. La noche del día en que se confesaron sus internas, tan pronto las mandó a dormir para recostarse un rato, Laura tuvo una visión que por mucho tiempo no compartió con nadie. Vio entrar a su habitación a un animal parecido a un lobo, con cascos de mula y cuernos negros muy retorcidos, que sin abrir la boca le dijo, voy a vengarme de esta advenediza que quiere robarme lo que es mío. Pensó en golpearlo con el Cristo que tenía en la mano, pero le pareció que eso sería hacerle mucho honor, así que lo agarró por los cuernos, que eran muy fríos, y lo torció sacudiéndolo contra el suelo, diciéndole que se veía ridículo con zancas de mula y que no le tenía miedo porque Dios estaba con ella. Como el animal se retorcía produciendo un ruido como de cuero que se arrastra, Laura creyó que las internas podrían haberlo escuchado. Sin embargo, cuando el animal salió corriendo por entre las dos hileras de estudiantes y ella salió detrás, al preguntarle si habían visto pasar un perro, le contestaron que no. Esa noche, Laura entendió que el demonio le tenía miedo, y que iba a intentar hacerle mal a todos los que dependieran de ella, pero nunca llegaría a remeterle. Como era una mujer intrépida y valiente, y estaba en lo suyo y en su fe, por eso tuvo esta actitud, que cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo, si la madre Laura no, y ella sabía perfectamente que el demonio le estaba echando zancadillas, y ella le estaba obstaculizando su obra. En su condición de mujer, algo se puso a prueba cuando aquel célebre lío que tuvo con Eva, Eva Castro, Eva Castro era una discípula de ella, porque llegó a ser la maestra más acreditada de Medellín, y tenía en su colegio a la flor y nata de Medellín. Eva Castro pertenecía, no sé si a la flor o a la nata, pero en todo caso era alguien muy distinguido. Y el día antes o dos días antes de casarse, que había nombrado a Laura madrina, llega y le dice llorando, yo creo que no me debo casar. Claro, Laura se crispó, porque veía las consecuencias de eso. Que porque tenía escrúpulos de última hora y creía que ella debía acceder a una vocación religiosa. Eso dio lugar a un escándalo familiar, a un escándalo social, que se encargó de potenciar un hermano de Eva Castro, que se decía literato y novelista, que hizo una novelita de mala leche, en la que pretendió echarle toda el agua sucia de ese problema de matrimonio frustrado, y convirtió así a Laura en un enemigo público, perseguida por todas partes. Las acusaciones que se le hicieron en el momento, pues implicaban para una maestra prácticamente la ruina, ¿no? El colegio creo que hubo una deserción enorme de estudiantes, un colegio que tenía prestigio, que tenía reconocimiento, y digamos, Laura Montoya se siente quebrantada justo en ese aspecto tan importante como es el ser ella maestra, ¿no? Esta pequeña publicación, minúscula publicación, logró de una manera muy eficaz destruir la labor docente que había construido durante varios años y que tenía todo el respeto de la sociedad. Yo no entiendo cómo fue, pero el hecho es que destruyó el colegio. Al enterarse de la existencia de la novela del doctor Castro, Laura sintió tal urgencia de guía espiritual que fue a buscar al señor cura en su casa, pero éste le dijo que estaba oyendo un gramófono y no tenía tiempo para ella. Días después, su antiguo confesor en Medellín visitó la ceja y la mandó a llamar para decirle que no la atendería más, pues creía que algo muy malo debía haber hecho ella para que Dios la tratara así. Luego le hizo un examen muy fuerte sobre pecados que ella ni siquiera conocía y su pena se desbordó, explicándole con gran elocuencia la manera en que la mujer perdía la virginidad, quiso confirmar si Laura era virgen. Aterrada, ella le expresó preguntas y respuestas que lo dejaron satisfecho, pues en ellas quedaba claro que no podía menos de ser virgen. Al terminar el examen, sin embargo, le repitió su decisión de no hablar más con ella. Entonces, Laura sintió tal amargura que decidió azotarse sin consideración para aumentar su pena. Luego, sintió tal adhesión a la cruz que enrojeció un cuchillo al fuego y se quemó fuertemente haciéndose una cruz en el pecho. Pero cómo puede un confesor que la conocía a ella profundamente, que era el más cercano a su alma, reaccionar de esa manera, rechazarla de esa forma, eso es inaceptable. Yo pienso que es una actitud muy machista, por un lado, pero además es muy incongruente. Rechazada por la sociedad y por la iglesia, Laura se vio obligada a cerrar el colegio y abandonar Medellín para instalarse en La Ceja, esperando que con el tiempo y la distancia se acallara el escándalo y ella pudiera encontrar el nuevo rumbo que tendría que tomar su vida. Sin posibilidades de conseguir empleo como maestra, tuvo que pasar varios meses sumida en una profunda crisis, sobreviviendo gracias a la generosidad de unos pocos que aún creían en ella. Y un día cualquiera llega un mendigo, un señor que ella dice que era casi que harapiento y le lleva pan, harina, huevos, varios insumos, porque resulta que él había sido panaderosa, había de panadería, y le dice que hagan panes, que él le enseña, que él le ayuda y que él sale a venderlos. De manera que derivó su sustento de algo que ella consideró un milagro. Eso le propició la manera de tener una panadería y tener un horno. Y esta es una historia bellísima, pero de todas maneras, ella no pudo tener más nunca un gran colegio como merecía, como tenía. Todo en mi interior cambió sin que me diera cuenta ni se la diera nadie. No me hacía falta orar como antes. ¿Qué importaba orar o no? Yo era feliz. La celda carmelitana perdió todos sus encantos para mí. No tenía vocación ninguna ni quería tenerla. Dios no me hacía falta. La iglesia no era como mi centro porque este ya lo era el mundo entero. Ella escribió un otro librito respondiendo las acusaciones del doctor Castro. y ella tenía un gran amigo que era su gran admirador, el señor Tomás Carrasquilla, quien oía y veía sus clases a escondidas desde la ventana con otros amigos. Y él le hizo corrección de estilo al librito que ella escribió y ese libro fue publicado. Esa defensa que hace, no solamente en la carta abierta, sino todos los testimonios que Laura recoge, donde asegura que ella es una persona que es respetable, honesta, todo lo que implica, es impresionante también la defensa que ella hace. Luego de que la carta abierta fuera publicada el 4 de julio de 1906, Laura consiguió regresar a Medellín y ser aceptada por algunas familias que la contrataron como maestra privada. Fue entonces cuando un sacerdote que conocía su situación le preguntó si estaba interesada en convertirse en maestra de una comunidad indígena que él conocía y a la cual nadie prestaba atención. Sin dudarlo un instante, Laura accedió complacida y supo con inusitada claridad que adentrarse en el monte para ayudar a las comunidades indígenas siempre había sido su verdadero destino. Decían que eran tres locas, una viuda buscando matas para su jardín, una alumna con ganas de pasear y Laura. Su destino estaba en el Chocó, al otro lado de la cordillera atravesando peñascos terribles. Para colmo, al llegar a Jardín el padre les dijo que no tenían permiso del obispo para viajar, pues no creyó que Laura tomaría en serio su propuesta. Ella muy seria le dijo si usted no me hubiera dicho lo que me dijo, yo no hubiera venido. Encárguese y pida permiso porque yo a Medellín no me devuelvo. Por fortuna, Monseñor Toro lo autorizó y a su grupo se unieron varios hombres preocupados por los peligros que les esperaban. La primera noche tuvieron que dormir junto unos cerdos muy fétidos y al día siguiente enviaron las bestias de vuelta a Jardín para trepar mejor el paramillo donde nace el río San Juan. El camino fue tan difícil que a las cuatro de la tarde Laura comenzó a sentir una asfixia terrible que ningún remedio calmaba y cuando alcanzaron la cumbre al anochecer todos creían que iba a morir. Estaba morada y con una fiebre tan alta que el padre le dio la extrema unción. Sin embargo, al otro día amaneció mejor y pudo seguir camino en una silleta hasta San Antonio a donde llegaron una semana después de partir. Allí armaron un ranchito y mientras los peones buscaban a los indios llevándoles regalos para traerlos uno de los caballeros comentó que iba a ser muy incómodo verlos desnudos. Laura le dijo que no se preocupara que nadie iba a buscar cuerpos sino almas. Él se rió y no dijo nada más. Sin embargo, al otro día cuando llegaron más de 100 indios desnudos la llamó diciéndole Toña Laura, asómese para que vea llegar sus almas. Antioquia y sobre todo desde Medellín estábamos en un momento de transición en donde nuestra obsesión era salir al río Magdalena a través del ferrocarril de Antioquia. Pero ya había otras voces que planteaban que el pueblo antioqueño debía salir al mar no dependiendo del río sino directamente al Golfo de Urabá. Y hacia allá dijéramos estaba la tierra ignota de Urabá o el Chocó, un territorio habitado por comunidades que se habían refugiado allí luego del proceso de conquista y habían logrado sobrevivir gracias a lo inaccesible de esos lugares. Y entonces hay también todo un proyecto civilizatorio. Es el proyecto de llevar la civilización a aquellos que se cree que carecen de ella y a sangre y fuego. Y eso se da en toda América y se da desde el oeste americano hasta la pampa argentina y es el último gran exterminio de las comunidades indígenas en América. Se habla mucho de la leyenda negra española pero lo que hicieron los civilizados americanos en las repúblicas es muy similar o peor de lo que hicieron los mismos españoles. Y es una ideología que prima hasta hace muy poquito. Aquel que se oponga a ingresar a los dones y a los bienes de la civilización será incorporado a ella guste o no le guste. Durante casi seis años Laura intentaría infructuosamente conseguir patrocinadores para su idea misionera optando por ahorrar todo su salario como maestra y recibiendo donaciones que esperaba entregar cuando lograra financiar su siguiente expedición. Solo el 7 de junio de 1912 cuando el Vaticano publicó la encíclica Lacrimabilis que pedía a todos los obispos del mundo atender la difícil situación de los pueblos indígenas Laura obtuvo atención de la iglesia particularmente del entonces obispo de Antioquia Monseñor Maximiliano Crespo quien decidió apoyarla con todos los recursos que tenía a su disposición. De Lacrimabilis genera ya la obligatoriedad ya es muy diferente a una idea de una mujer que trataron incluso de loca a una petición una exhortación papal porque eso es lo que le da la razón a lo que la madre Laura venía manifestando la obra de los indígenas tiene que hacerse entonces ya no es si quieren ya no es si me da la gana ya no es ya una petición papal y claro una de las zonas que entraría a mirarse mucho del continente americano justamente era Colombia Empiezan a llegar muchas comunidades religiosas a Colombia a ser más de 20 a las que se empiezan a asignarse las misiones aquellos territorios aislados en donde no había presencia de la república o de la nación se le se le encomiendan a distintas órdenes religiosas estaban los dominicos estaban los franciscanos estaban los jesuitas repartiéndose territorios en Colombia territorios muy muy estratégicos cierto pero no había mujeres y cuando ella emprende la misión en el Urao Antioqueño ahí no había misión de ninguna clase nunca hubo hombres en la misión digamos evangélica y de civilidad con los indígenas antioqueños bajo la dirección de Monseñor Crespo quedó establecido que el primer destino de la obra misionera sería Dabeiba y que antes de partir sería necesario realizar una cuidadosa selección de las mujeres que acompañarían a Laura en su primera aventura cuando ella decidió iniciar la misión en Dabeiba que tuvo cinco coequiperas cinco personas que la acompañaron cinco mujeres entre ellas su madre pues ella les hacía una entrevista muy particular para ver si estaban dispuestas a padecer inclemencias que ella hasta desconocía pero que en su inteligencia sabía que estaban sometidas a pasar muchas dificultades entonces quiero leerlo porque era prácticamente una entrevista digamos muy espontánea chistosa y comprometedora donde realmente ella les estaba midiendo el aceite a estas mujeres para ver si estaban listas a irse a Dabeiba entonces les decía se somete usted al hambre se somete en caso necesario a comer de lo mismo que comen los indios o raíces y hojas del monte se resuelve usted a que los indios en cualquier momento nos atropellen y nos hagan huir a los montes y tengamos que amanecer entre las malezas de las selvas se somete a vivir bajo una tienda de campaña todo el tiempo necesario para poder conquistar a los indios se somete a tener que volver huyendo de la ferocidad de los salvajes y a aguantar la rechifla de Medellín se resuelve a que aquí digan que nos vamos a ocultar de delitos y a vivir más libremente se somete a ir a trabajar sin ningún fruto a cocinar a que los indios las desprecien a confesarse con cualquier padre con tal de que esté unido al obispo a que tengamos que salir pidiendo limosna en fin todo lo sacrifica por la salvación de esas pobres almas y así darle a Dios la mayor gloria que pide de nosotras es casi que una expedición al estilo de la de Mutis es decir vamos a una tierra desconocida luego ya dice ir a estas tierras es como emprender el viaje uno de los viajes de Julio Verne ahí entendemos que ya lee a Julio Verne y que es una pionera en lo que está haciendo solo en marzo de 1914 Laura conseguiría convencer al sacerdote Carlos Germán Duque de sumarse a su empresa y el 6 de mayo del mismo año volvería a llamar la atención de los habitantes de Medellín al atravesar sus calles junto con otras tres mujeres y varias mulas decididas a emprender el camino de casi ocho días que las llevaría de Aveiva ese es el mismo camino que recorrió la madre Laura cuando ella entró aquí al municipio de Aveiva que en esa época era conocido el Urabá como la trocha en bestia entraron que fueron Laura Ana Dolores Matilde D'Aveiva era un poblado de colonos era una gente de no muy buen corazón cuando Laura llegó a D'Aveiva le dijeron si van a construir una casa la construyen ustedes nosotros no trabajamos para unas viejas sencillamente y ver llegar a unas mujeres desvalidas y hacer que ellas mismas levantaran su rancho y con todo el desprecio hacer todo lo que fuera para arruinar su labor ella encuentra un vacío institucional encuentra un trato casi que ignominioso de los indígenas brutal ella se avergüenza de lo que está viendo no se hablaba de derechos humanos de los indígenas de hecho los indígenas y los afro con los que ella también trabajó solo se van a visibilizar constitucionalmente hasta 1991 de lo que vemos en ella es que va abriendo un camino pero solo se logra concretar hasta casi finales del siglo XX mi llaga son los indios americanos me siento madre de todos ellos me duelen por olvidados por su indigencia de todo por recelosa urañía por sus cuevas y guaridas vegetan y mueren lejos de Dios teniendo tan cerca a Dios la imagen que tenían los indígenas de los blancos para la época donde la madre Laura llega a Beiba es muy mala había desconfianza frente al blanco por todos los vejámenes a los que sometían a la población y eso hizo difícil la entrada de la madre Laura a la comunidad para ilustrar para ilustrar el papel que jugarían los sentimientos en su método Laura solía contar la siguiente historia un día apareció con los ojos muy volados y con su escopeta a punto de disparar el indio Eusebio Domicó quien velaba por los derechos de su tribu vos pa que matar a toda mi raza le preguntó yo va a matar a vos porque no aguanto ver mi indio morir todo concluyó sacudiendo su escopeta al parecer un blanco le había dicho que Laura los iba a degollar y sin importar cuánto le explicó sus verdaderas intenciones la ira no lo dejó escuchar en esas un indio fuerte que estaba con ella se ofreció a amarrarlo pero ella le dijo que no hiciera nada que Dios sabría cómo ayudarle entonces tuvo la idea de que la ternura debía vencerlo y sin pensarlo se le tiró encima y lo abrazó recostándole la cabeza sobre su pecho acariciándolo hasta conseguir que se calmara pronto se puso a llorar y le dijo yo quiere morir yo mucho mal pecho pero vos buen pecho ella casi lloró también pero solo le dijo juntos buen pecho y usted mejor blanco engañarlo pero no importa mejor comamos algo juntos tras esa cena no volvió a desconfiar y Laura se convenció de que pocas cosas habían tan poderosas como la ternura esa anécdota lo que refleja es la gran dificultad enfrentándose a otra cosmogonía a otra visión del mundo a otra forma diferente de asimilar la realidad dijéramos y por el trabajo que ella tuvo que pasar para empezar a entender a ese otro en su plena dimensión que fue el gran trabajo y también la gran dificultad me llamo John Freddy domicu bailarín en vera me llamo pinuzamá que significa culebra de la selva primeramente nosotros no teníamos estudio ni nada todo eso éramos así ajá y yo creo que era pues porque nosotros los indianas y si viene una persona por ahí ah no van a echar a nosotros del territorio porque le damos miedo siempre siempre porque ha pasado así en esa época los indios se burlaban de ella entonces el indio venía con una pluma y una flor y decía me van a dar más comidas y me cambio se cambiaba y volvía vestido de otra manera y se reía de que otra vez le dieran comida le hicieran curación de hecho me parece que fue muy habilidosa porque ella nunca irrumpió con la cultura de las comunidades indígenas ella empezó a observarlos desde afuera empezó a tomar apuntes de su lenguaje de su dialecto y entonces empezó primero a aprender la lengua poco a poco las misioneras de Laura Montoya lograron ser acogidas por cada una de las comunidades que visitaban compartiendo con ellas no solo el evangelio sino varios fenómenos sorprendentes que solían llamar prodigios de Dios el milagro de las langostas es de que esta región fue muy azotada por esa plaga y los indígenas le dijeron vos eres amiga de Dios entonces vos decir a Dios que lleve langosta si langosta se va de tierra de nosotros entonces nosotros si obedecemos a su Dios ella fue retada a que demostrara sus capacidades y por lo tanto pues ella si vino un domingo ellos se citaron como si fuera un duelo y ella se fue a hacer su oración a la iglesia y en esa semana siguiente se fueron desapareciendo paulatinamente estas langostas hasta que no quedó nada ni siquiera en Urabá ni en ninguna parte se volvió a mencionar a mi me desconcertó mucho cuando Laura dice que tanto ella como sus hermanas veían esos hechos milagrosos como una cosa común y corriente lo mismo sucedía cuando a su paso salían gentes con sus enfermos y ella era consciente de que ella de medicina nada pero de amor a Dios si y sobre todo del amor de Dios por los indios les recetaba cualquier cosa lo que se le venía a la cabeza que tome leche de burra o yo no sé qué y al día siguiente llegaban los indios felices que porque estaban curados y ella no cae en la cuenta de la maravilla sino de el objetivo que tenía a lo largo de cuatro años la obra llegaría a Río Verde Chontaduro Frontino y Notibara y en 1917 gracias al apoyo de Monseñor Crespo fue erigida canónicamente ante Roma y Laura Montoya no sólo fue nombrada madre superiora sino que se convirtió en Laura de Santa Catalina de Sena a los 43 años de manera que ella entró a ser monja sin haber hecho un noviciado largo es decir nuevamente rompió todas las reglas a la par con esto ya los hombres no se querían quedar por fuera de toda esta obra y yo creo que eso influyó demasiado en una serie de celos y de peleas internas con la madre Laura porque era una mujer la que se iba a terminar llevando los créditos y como estos misioneros carmelitas no le llegaban digamos a las rodillas a esta labor de la madre Laura por eso al Monseñor Arteaga le inquietaba y quería acabar con esa comunidad la madre Laura debió presentarse ante el nuncio apostólico a responder por los cargos que hacía Monseñor Arteaga a su labor estos eran los cargos que le leyó el señor nuncio el gobierno de la madre Laura es absoluto no tiene consejo ni consulta a nadie la madre Laura publica unas cartas por vanidad en las cuales echa al público sus propias hazañas y las de sus hijas con nombres y apellidos las misioneras hacen unas excursiones muy peligrosas moral y materialmente la abnegación y el heroísmo de las misioneras no tienen más móvil que la vanidad y el superar a los misioneros para ganar nombre sólo cuando Laura vio que el nuncio leía los cargos hechos por Monseñor Arteaga confiando en su palabra se atrevió a decirle que Dios autorizaba sus acciones con milagros y cómo es eso le preguntó tiene testigos ella le dijo que sí que muchos indios podían atestiguar milagros como el del día en que Dios apartó las aguas para permitirle hacer un largo viaje con una india a las dos horas de salir comenzó a caer mucho granizo con rayos y truenos y la india se asustó tanto que amenazó con regresarse Laura le dijo que siguieran que confiara en Dios y se puso a rezar su acompañante se rió pero enseguida cambió su gesto pues el aguacero que tenían por delante comenzó a retroceder y el que venía atrás se quedó a dos o tres metros de distancia cuando llegaron a su destino quienes las recibieron no podían creer que hubieran llegado completamente secas pues las imaginaban empapadas finalmente le contó al señor Nuncio del día en que visitó una mujer que llevaba varios meses agonizando y al poner sus manos sobre su estómago sintió que el contacto de su cuerpo con el de ella la había curado no supo cómo explicarlo pues fue tanta la impresión que le causó esto que se retiró enseguida y para disimular un poco le recetó tomar caldo de venado solo porque vio que entraban a uno recién casado al poco tiempo circuló por todas partes la historia de la curación de esta señora y Laura por supuesto fue la primera sorprendida entonces Monseñor Arteaga o el padre Arteaga decidió ser el más enconado enemigo de la labor de Laura y entonces Laura debió salir sin nada ella llegó a San Pedro y empezó a hacer su obra al lado y bajo la égida insumisamente de Monseñor Builes pero eso no podía aguantar mucho tiempo durante tres años aguantó a los tres años el peor enemigo de la obra de Madre Laura era Monseñor Builes la persecución de Builes había sido tal que convoca a todo su clero para darle la consigna hay que acabar con esas monjas que es la misma consigna que adoptan los carmelitas algunos de ellos llegan de España con la consigna de acabar con esa congregación ¿qué le significó eso? perder su congregación perder los conventos las casas los colegios todo lo que ella tenía en San Pedro lo perdió ella salió como siempre con lo que tenía puesto las monjitas comienzan a salir de allí y hay un día en que salen todas los caballos los tenía un señor que les ayudaba salen a caballo hasta que llegan al puente sobre el río Cauca que ya señala los límites con la diócesis de Santa Fe de Antioquia y cuando llegan al puente las monjitas cantan el Magnificat un canto de liberación ella tal vez no se da cuenta de lo que eso significa se está liberando de un obispo pero ante su imagen ha desaparecido el obispo y está el tirano Laura tenía 52 años cuando hizo su último gran viaje a caballo para sacar la casa generalicia de San Pedro Monseñor Builes jamás le perdonó el haber dejado su jurisdicción clandestinamente y aunque ella lo lamentó mucho nunca se arrepintió pues estaba segura de que sólo así podía salvar la obra descansó cuando se instaló en Santa Fe de Antioquia bajo las órdenes de Monseñor Toro pues con su ayuda viajó para exponer ante el Vaticano su situación logrando que en adelante la congregación dependiera sólo de órdenes provenientes de Roma al regresar a Colombia el primero de diciembre de 1930 renunció a su cargo como madre superior y se instaló en el convento de Medellín siguiendo las órdenes de su doctor pues el estado de su salud era cada vez más delicado casi 20 años después confinada a una silla de ruedas terminó su autobiografía aunque su movilidad se redujo casi totalmente aseguraba ser feliz al poder estar cada día más cerca de Dios tal como siempre quiso depositó toda su confianza en que sus hermanas sabrían enfrentar las pasiones que tanto habían querido destruirlas y cada vez que miró al pasado aseguró no tener enemigos pues quienes así lo parecían le habían traído las mejores lecciones qué vacío me deja ahora la expresión ser buena solía decir ser buena qué cosa tan insípida y ser santa qué cosa tan poquita declaramos y definimos santos a los beatos Antonio Primaldo y compañeros a Laura de Santa Catalina de Siena Montoya y Upegui cuando fue su canonización se habló durante dos meses que cansonería del milagro y el milagro no yo creo que es casi que un abuso de la humanidad de exigirle a una persona de la magnitud de un santo que haga encima de todo otro milagro cuando el milagro fue la vida de ella entre nosotros el 21 de octubre de 1949 Laura Montoya falleció pese a su obra continuó expandiéndose a 21 países a lo largo de Centroamérica Latinoamérica así como a Europa y África solo hasta el 12 de mayo de 2014 la gran mayoría de los colombianos supieron de su existencia dejando de lado la historia de quien fuera la primera mujer misionera de Latinoamérica y abrazando en cambio la imagen de la primera santa colombiana una mujer obsedida por una misión y esa misión la tiene tan clara que nada le permite desviarse del camino que se ha trazado el día en que los colombianos tengamos eso estaremos recibiendo el gran milagro de la madre Laura fue la última ¿cierto? bueno